La historia de mi vida. No se escuchaba One Direction a escondidas. Osea te lo juro. Ya estaban en el colegio y todos No, One Direction son re puto. No se, como Justin Bieber que toque el otro. Y yo decía, si, si, son re puto. No se que toque el otro. Tenia 13 o 14. Y después iba a mi casa y estaba esto. My life's done and done. Te lo juro veo. Como...